El presidente municipal, Herón Delgado Castañeda, informó que se tiene destinada una inversión de 40 millones de pesos para la obra de sectorización de agua potable, que beneficiará a varias colonias de la ciudad, así también dio a conocer el inicio de los trabajos de remodelación del Palacio Municipal con una inversión de 15 millones de pesos. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso.